¿Quién llegó? Ah, llegó Amalia. Amalia, bienvenida. ¿Por acá? Ay, perdón. ¿Por acá? A ver, vení, te doy el beso. Perdón. Buenas noches a todos. Qué tráfico y todo eso. Calle Corrientes atascada. Me parece que hoy había... Perdón. Por el sentado. Permiso. Bueno, llegaste justo en el momento que vamos a ver ayer. Debutó Gonzalo con la celebración y otros actores que ahora vamos a estar viendo. Y estuvimos del lado de él, en el camarín, como la vive alguien, viste, antes de salir, que es un poco la del vestuario del jugador de fútbol o la del luchador, ¿no? Es la previa, los nervios que hace. No es tanto porque esto le dan un poco el escalo antes de salir.